Las mujeres que integran las filas de la Dirección General de Bomberos se preparan todos los días para adquirir competencias y conocimientos en primeros auxilios, extinción de incendios, búsqueda de rescate y materiales peligrosos, entre otras especialidades. Muy importante la participación de las compañeras en estos procesos de formación, en estos procesos de protección a Nicaragua y las compañeras siempre dejan en alto su participación en las diferentes actividades de bomberos. Según los altos mandos de la Dirección General de Bomberos, Nicaragua registra un incremento importante en la incorporación de féminas a las filas de esta organización. El ejemplo de ello es que en el reciente curso egresaron 10 compañeras, 10 compañeras que participan desde ya en las diferentes delegaciones de bomberos. La carga del entrenamiento que reciben las mujeres bomberos es la misma de los varones, incluso hay algunas que se destacan en este exigente proceso formativo. El trabajo es igual porque a la hora de la emergencia es el mismo incidente que vamos a tener ahí, entonces por lo consiguiente más bien nos apoyan y nos dan estrategia para la hora que vayamos a resolver. Bueno, es una satisfacción y un orgullo pertenecer a la institución de Dirección General de Bomberos porque cada día emprendemos y aprendemos cada día, así como los varones, así también las mujeres tenemos la oportunidad. La capacitación en la Academia Nacional de Bomberos inicia desde las 5 de la mañana con el entrenamiento físico y otras actividades prácticas de instrucción. Con imágenes de Ibis Ortiz, les informo en TV Noticias, Román Rodríguez.